¿Y cómo va el Popocatépetl? Ya pasó la emergencia, ya nadie le hace caso, pero sí, eh, sigue la situación, sigue el monitoreo. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que de acuerdo con el monitoreo mantenido en las últimas 24 horas, bueno, en las últimas horas, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se detectaron nueve exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Así es que sigue estando monitoreado permanentemente. El escenario más probable en el corto plazo, dicen las autoridades, es que continúe una actividad similar a la que se ha presentado recientemente, caracterizada por la ocurrencia de tremor de alta frecuencia y amplitud variable, algunas explosiones de tamaño menor a moderado y ocasionalmente grandes emisiones de ceniza que posiblemente alcance poblaciones más lejanas de lo que ya se ha observado. Afortunadamente, por este lado, pues no han llegado las cenizas, sin embargo, para el lado de Puebla, pues sí, hay ceniza volcánica. ¡Gracias! ¡Gracias!